Estas imágenes fueron grabadas por un vídeo aficionado el 22 de abril de 2013, en el distrito de Abkamari, situado a unos 50 kilómetros de la base militar de Kalinao, donde la mayoría de las tropas españolas están destinadas en el noroeste de Afganistán. Se va a ejecutar públicamente a una mujer, a quien acusan de adulterio, y los vecinos se han reunido para verlo. Un mula achaca a la mujer y a su mal comportamiento, que no llueve en el distrito. Otro mula justifica que tengan que tomarse la justicia por su mano, porque el gobierno afgano es completamente corrupto. Por fin se lee la sentencia. El padre de la chica ejecutará el castigo. El padre de la chica ejecutará el castigo. ¡Ah, la chica ejecutará el castigo! ¡Ah!